CETREROS DEL SUR En el capítulo anterior tuvimos la ocasión de conocer a los hermanos Concepción. Nos acogieron en sus instalaciones para conocer sus aves y pudimos asistir a un día de caza en su campo de vuelo. Y de Ayamonte nos fuimos volando al corazón de Huelva para conocer a Ángel María, un estupendo escultor cetrero. Nos enseñó sus últimos trabajos y creaciones, además de conocer la bonita historia que tiene cada una de ellas. Y como nos gustó mucho la artesanía cetrera, en este segundo capítulo nos desplazamos hasta Cádiz, más concretamente a Chiclana de la Frontera, para conocer a Tamara Giovanni, una artista cinegética y además cetrera. Y para conocer a nuestro segundo invitado del capítulo de hoy, volaremos hasta Rociana del Condado. Allí conoceremos a José María, un emprendedor cetrero con una empresa de control de fauna. Podemos asistir de primera mano a unos vuelos de control de plagas silvestres mediante métodos de cetrería. Comienza el segundo capítulo de CETREROS DEL SUR. Hola, bienvenidos a Casas de unas CETRERAS. Hola, mi nombre es Tamara y os presento a mi nueva compañera de trabajo, que se llama Frida, es un ejemplo de prima, es un águila de Harris, está en su primera muda, está echando ya las plumitas nuevas, preparándose para la siguiente temporada de caza. Llevo unos 11 años aproximadamente en el mundo de la cetrería, empecé con 18 años y mi primer ejemplo también fue un Harry, ya hace ya bastante tiempo de ella que ya no la tengo, y fue una excelente cazadora. Los Harry llevan muy poquito tiempo aquí en España, llevan introducidos aquí por el mundo de la cetrería menos de 20 años, y es un pájaro de bajo vuelo. Con ella suelmo cazar liebres y conejos. Actualmente, aunque yo soy cetrera por afición, también me dedico a la pintura artística. Llevo muchísimos años trabajando de ello, pero empecé de forma profesional a partir del año 2015. Soy autodidacta, llevo toda la vida dibujando, y actualmente me dedico profesionalmente a ello. Y si queréis saber un poquito más, os invito a pasar a mi estudio. Pues bueno, este es mi pequeño estudio, y os presento un poco las obras que tengo por aquí. Y empezamos un poco con la parte de la cinegética de caza mayor, que es ahora mismo a lo que más estoy enfocada. Y tengo aquí dos cuadros que prácticamente son las obras que estoy realizando ahora actualmente. Una es un paisaje y otra es una ruiz. Y por aquí tengo obras dedicadas a la cetrería, que ahora os daré paso para que veáis poco a poco una de ellas. Y dos libros muy interesantes que tengo para contaros. Aquí una de las obras que tengo representadas es un arcón peregrino, que utilicé esta foto por la manera en la que está representada, la postura, la mirada que enfoca un paisaje de fondo, y podemos ver con detalle lo que ve en sí el pájaro. Después tenemos aquí otra pinturita, un poquito más pequeña, realizada en acrílico, también estilo contemporáneo. Y en este caso hablamos de un encargo que tuve, y está representado como ya la libertad en sí. Vemos un fondo, un atardece cálido, y es de un encargo muy curioso este cuadro, tiene muchas cosillas. Después este, que para mí es uno de mis favoritos, y es el más representativo dentro de mi cadena profesional, de mi carrera. En este caso es también un cuadro de estilo contemporáneo, y tiene tres técnicas con un estilo único. Tenemos la técnica dripping, la técnica de ballpoint, que es la de dibujo realizado en bolígrafo, y después tenemos la pintura en acrílica, que es la que le da los toques y los detalles. Bueno, pues como podéis ver aquí, también realizo láminas a grafito. Tenemos aquí una de un azor con una captura de una paloma, que también suelo sacar también de fotografías que me gustan, y las voy dejando impregnadas en láminas. Siempre intento enfocar un poco también la naturaleza, que no sea solamente cinegética, y siempre están disponibles en mi página web. Aquí os enseño una que para mí también es muy importante, dado que es mi mentor y mi gran pasión, como podéis conocer a Félix Rodríguez de la Fuente, que hice su retrato por el año 2016, y todavía sigue aquí conmigo este cuadro. Pues no me des deshecho de esta obra precisamente, porque le tengo un cariño también muy especial. Para mí Félix Rodríguez de la Fuente tiene un valor sentimental muy grande, dado que los conocimientos que siempre ha divulgado, y lo que representa también para el gremio de la cetrería, nos ha enseñado mucho de naturaleza, sobre el campo, sobre su biodiversidad, y sobre todo sobre conservación. Entonces, para mí es una manera de enfocar todo lo que representa. Y esta lámina en sí está conmigo, porque me cuesta mucho deshacerme de ella. Me han preguntado muchas personas, para tenerla y demás, pero pienso que si sigue conmigo aquí, es porque va a estar en un buen sitio. Y quizás en un futuro nos la encontremos, quien sabe, en la nave del misterio. Este cuadro es muy importante para mí, tiene un gran valor sentimental, porque gracias a él ha podido llevarme a participar en un gran libro. En este caso se trata de Cetrería y Arte, que es un libro escrito por Juan Antonio Izquierdo, también un cetrero, y representa muchísimo la cetrería, y sobre todo enfoca mucho el arte de los cetreros. Todos los que amamos el gremio, nos enfocamos en la pintura. Aquí os enseño un poco el libro, de los conceptos de la cetrería, y de las pinturas que nos representa. Dicho libro trata de una obra colectiva en la que han sido reunidas las experiencias de cetreros de todo el mundo. Cetreros que cuentan entre los mejores y más reconocidos, tanto en España como más allá de nuestras fronteras. Como podéis ver, aquí está mi cuadro representado dentro del libro, y es una obra única dentro de él, dado que el cuadro está hecho y realizado en una única técnica, y es el único sacre dorado que está representado dentro del libro. ¿De qué me viene el que yo sea cetrera? De toda la vida, a mí siempre me han gustado los animales, sí que es verdad que mi familia materna, cuando eran jóvenes, pues tontearon con los cernícalos actualmente, hace antiguamente, sí se podían desnidar los pájaros de los nidos, entonces no había esa problemática que había ahora de desnidar, que está penado por ley. Entonces, me viene un poco por ahí, y la parte selvática, y por otro lado, lo que a mí me influye fue el irredirio de la Fuente, cuando era mucho más joven, pues a mí me ha dado un poco de ala. Después, con 18 años, tuve la suerte de conocer a personas de cetrería, y me junté con ellos, y fui aprendiendo un poquito, leí mucho también sobre cetrería, me leí el libro del arte de cetrería, que es muy importante, que si quiero os lo enseño, y nada, y poco más, y ya desarrollando técnicas, volando aves, aguilás de jarrí, azores, halcones, y lo he probado todo, también he hecho exhibiciones, y me he movido un poquito por todo, entonces, para mí es una pasión muy grande. ¿Qué es la mujer cetrera? ¿Qué es la mujer cetrera? ¿Qué es la mujer cetrera? Un poquito más este arte a través de la mujer, que no sea nada un mundo masculino, sino que también esté un poco el género equilibrado, ya que hace muchos años, la mujer existía dentro de la cetrería, no como ahora lo vemos, pero por ejemplo, las primeras cetreras fueron de origen islandés, o de origen alemán, incluso algunas rusas, también estuvo dentro de este gremio, y la verdad que actualmente hay muy pocas, porque está muy mal vista en este caso, y una mujer en tener campo, en una zona de hombres, es como extraño, y hay que enfocarlo desde otro punto de vista, de que nosotros también somos partidarias de este mundo, que también somos mujeres de campo, que también entendemos sobre ello, y que podemos volar los pájaros, igual que otra, igual que otra persona, y no sé, y enfocarlo un poco de una manera divertida, de una manera que no se pierda la esencia, que lo podemos hacer todo, y podemos disfrutar juntos, y que es mejor que serlo entre los dos, entre los dos sexos, entre el hombre y la mujer, que no haya esa polémica, y no sé, que podamos participar en todos los campeonatos, como actualmente se está haciendo, y que no se asuste la mujer a la hora de coger un pájaro, sino que se anime, que vaya al campo de vuelo, y que enseñe de lo que somos capaces también. Bueno, como podéis ver, hemos empezado haciendo este pequeño boceto, de un halcón escocés, que podéis ver aquí, representado, y hemos empezado detallando un poco el pico y el ojo, dándole un poco esa mirada, directa que aparece dentro de la fotografía, y vamos detallando poquito a poco todos los detalles, la narina, las plumas de aquí del pico, hemos cerrado la sombra que tenemos por aquí atrás, y le vamos dando un poco de envoltura, para reflejar un poco, que realmente es un animal que está vivo, y no se vea tan plano, le vamos dando relieves, y vamos desarrollando un poco la pintura, dándole reflejos de luces y oscuridades, porque en este caso, pues es un ejemplar que es bastante oscuro. Pues bueno, pues esto es todo, muchas gracias por visitarnos, aquí tenéis mi contacto, mi número de teléfono, si queréis poneros en contacto conmigo, estoy a vuestra disposición, y ha sido un placer atenderos. Nos vemos en el campo de vuelo. De Chiclana de la Frontera, nos vamos a Rociana del Condado, a conocer a José María, un cetrero dedicado al control de fauna. Bueno, pues nada, bienvenidos a la casa de un cetrero. Voy a enseñaros un poquito mis pájaros, y ahora enseguida nos vamos al campo de vuelo. Venga, a pasar. Bueno, pues nada, aquí tenemos un azor finlandés, que ha estado este año cazando, que ha tenido unas 110 capturas este año, de conejo por daño. Luego aquí tenemos un híbrido, que lo tenemos también actualmente volando, a mano por mano. Este es otro híbrido, que también está ahora mismo parado mudando, también caza mano por mano. Es un peregrino por yanqui. Este es un peregrino por escocés, que caza por altanería. Un harris, de bajo vuelo. Otro harris, de bajo vuelo. Y un lanario, una hembra de lanario, que también caza por altanería. Pues nada, hoy nos vamos a llevar este híbrido, de peregrino por aplomado, en mano por mano, y nos vamos a llevar un machito de harris. ¿Vale? Y nada, si queréis, cogemos los pájaros, y nos vamos al campo de vuelo. Pues nada, ya estamos aquí, es un campo de fresa, vamos a volar a curro, es un machito de águila de harris, y nada, vamos a ver cómo se porta hoy. Bueno, y como veis, pues nada, él está aquí volando, haciendo su trabajo presencial, intentando expulsar a las especies que hacen daño a la fresa, y está volando en completa libertad. Yo le llamo lo mínimo para llevarlo a los sitios donde yo creo que necesita hacer acto de presencia, y nada, a seguir volando. Venga, vamos. Vámonos. ¿No quiere salir? Venga, vamos. La cetrería es utilizada para la disipación y ahuyentación natural de especies sobre los cultivos o empresas específicas, como aeropuertos o fábricas, ofreciendo técnicas biológicas garantizadas, sin uso de armas o químicos tóxicos, ni mucho menos de elementos que atenten contra la flora y vida de otras especies. Estamos hablando, por lo tanto, de una actividad de protección medioambiental que ofrece buenos resultados y de uso natural. Bueno, pues nada, aquí lo que hacemos en esta finca, esto es una finca de frambuesa, fresa y arándano, son unas 23 hectáreas, lo que hacemos es recorrer toda la finca a pie, claro, evidentemente, y el pájaro lo que va haciendo es, nos va siguiendo, haciendo acto de presencia para, ya os digo, para controlar los daños que hace el pájaro en la fresa. Luego os enseñaré, por ejemplo, una fresa picada por un pájaro, una fresa de primera que cambia a ser de segunda cuando tiene ese daño. Volamos, por ejemplo, los harris por su carácter, más que nada es por el carácter que tiene el pájaro. Es un pájaro que nos permite muchas horas de vuelo, sobre todo, como veis, por ahí, él va volando completamente libre. Él ya sabe lo que tiene que hacer, tenemos mucho trabajo encima de él, claro, evidentemente, pero es un pájaro que ya sabe lo que tiene que hacer, sabe por dónde tiene que ir, lo que tiene que hacer, dónde se tiene que posar y nada. Luego lo que hacemos también es volar halcones en una zona donde nos permite también volar por la altanería y nada, en principio ese es nuestro trabajo. Sí, aquí lo que pasa es que lo que hace mucho daño es el chamarí, el verderón gorrión también toca muchísimo la fruta y bueno, ahora donde vamos a la zona donde vamos que es el arándano, aquí hay una especie que es el rabí largo azul que aquí le dicen el rabúo y ese toca muchísimo el arándano porque se posa en la mata, tira 10 frutos y se come uno, entonces cuando llega la agricultora al día siguiente se encuentra toda la fruta en el suelo y os podéis imaginar el daño que causa ese tipo de pájaro. Las aves son una de las principales plagas que atacan a los cultivos provocando grandes pérdidas monetarias a los agricultores lo cual hace que el control de aves sea necesario para aliviar esas pérdidas económicas. Su control es un tanto difícil ya que con el uso de algunos métodos sonoros o acústicos espejos, cometas con siluetas de rapaces y algunos otros las aves acaban por acostumbrarse y aprenden a sortear estos obstáculos. Es ahí donde entra en juego el arte de la cetrería realizando una real, natural y efectiva presencia de aves rapaces como disuasión natural. Cuando las aves objetivo detectan la presencia de halcones u otras rapaces en su zona de posamiento y alimentación inmediatamente comienzan a catalogar esa zona como de riesgo y emprenden la migración a otras zonas más seguras. Halcones, águilas y lechuzas son algunas de las especies utilizadas con más frecuencia por empresas de este sector. El agricultor busca mantener una calidad máxima en sus frutos. Las fresas por ejemplo se catalogan como calidad de primera todas aquellas que presenten su totalidad de semillas en el fruto. En caso de estar picado o deteriorado dicho fruto pasa a ser un producto de segunda categoría por lo cual su precio final de venta será menor. ahora nos vamos a meter en un túnel de arándano porque nosotros lo que ponemos son unas mallas antipájaro para que el pájaro chiquitito no entre dentro del túnel a comer la fresa. El Harry está acostumbrado a volar dentro del túnel para precisamente intentar sacar el mayor número de pájaros que hayan entrado en el túnel entonces vamos a ver si hay alguno por dentro e intentamos echarlo. Bueno, pues nada vamos a darle un descansito a este y vamos a sacar al híbrido ¿vale? Luego le sacamos otra vez. Este híbrido nosotros lo tenemos a caza de mano por mano entonces es muy bueno haciendo persecuciones entre los túneles y ahuyentando lo que es en sí paloma en la fábrica allí en refinería es muy buen pájaro entonces aquí lo que vamos a hacer es intentar a ver si le sale algo y nada si no pues hacerle un vuelo allí en la en la parte más plana de la finca y vamos a ver cómo se porta ¿eh? En la segunda ronda estos dos compañeros de trabajo revisan cada uno de los túneles uno a uno en busca de los intrusos que puedan estar haciendo destrozos en las instalaciones nos encanta ver el vínculo generado por José María con su pájaro Mira pues aquí lo que hacen mucho es que se mete mucho el rabilargo azul se mete muchísimo porque le encanta la bolita del arándano es vamos les gusta muchísimo y se meten por aquí a comer a esperar a que nos vayamos nosotros que no estemos volando que no haya ningún depredador se ponen aquí tranquilitos a comer entonces vamos a ver si hubiera alguno y tenemos la suerte de ver algún lance es un pájaro también que estamos enseñando ahora llevamos poco a distrándolo ya viene con un trabajo hecho pero bueno siempre hay que hacerle algo para acostumbrarlo a nuestro trabajo ¡Ay! ¡Aiga! Vale vamos a intentar vamos a intentar recuperarlo a señuelo ya se ha caído la comida vamos a intentar hacerle hacerle más vuelos y a ver si tenemos más suerte en el siguiente lance bueno pues nada ya como ya habéis visto no todos son aciertos también los pájaros fallan y nada vamos a seguir dando un paseo a ver si vemos alguna otra cosilla que tenga más suerte nuestro pájaro no todos son con el tema no en el tema no en el tema vamos a ir para éxar a... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Entonces siempre me llamó mucho la atención, fui de la mano de él que me enseñó más o menos cómo manejar a la rapaz, sus cuidados y desde entonces es un gusanillo que tienes ya dentro que no eres capaz de estar sin pájaros. Entonces de ahí es de donde nace esta idea de crear esta empresa. Es por la pasión a la cetrería, no es por cualquier otra cosa. Pues nada, ya te digo, nosotros tenemos unos 11, 10, 11 pájaros siempre. Ahora tenemos dos parejas criando y esto es como que te comento que están unos saliendo de la muda. Que les hacemos mudar para cubrir a otros que necesitan hacerlo antes o después. Entonces pues ahora mismo tenemos estos dos volando que los van a sustituir otros dos porque ahora empieza nuestra temporada baja. Hemos tenido, nosotros hacemos los controles de septiembre a mayo, entonces toda esa franja la tenemos que tener cubierta siempre. Ahora es cuando vamos a tener menos pájaros volando y más pájaros mudando. Y nada, pues para nosotros ha sido un placer poder atenderos, enseñaros un poquito nuestro trabajo, a lo que nos dedicamos. Y espero que os guste el capítulo de Cetreros del Sur. Muchas gracias por acompañarnos una vez más en esta serie documental dedicada a la cetrería. En el próximo programa seguiremos conociendo a más cetreros y especialidades en el mundo de la cetrería. No te pierdas la tercera entrega de Cetreros del Sur.